Hola, buenas tardes. Nos disponemos a dar el parte diario relacionado con el COVID-19 en el estado de Yucatán. Gracias, doctor. Buenas tardes. El semáforo nacional anunciado por el Gobierno de México confirma que en Yucatán, como prácticamente todo el país, estamos en rojo, por lo que solo los negocios considerados esenciales seguirán operando. Los jueves presentaremos la actualización de nuestro semáforo estatal. Se han establecido diversas medidas para frenar el avance del coronavirus y el sistema de salud pueda atender a todos los contagiados que lo requieran. Estas medidas tienen como objetivo proteger la salud de los yucatecos. Los invitamos a seguirlas de manera estricta y a quedarse en sus casas. El Gobierno del Estado ha puesto a disposición de los yucatecos diversos canales. La línea telefónica 800 Yucatán atiende en español y en maya. La página de internet coronavirus.yucatán.gov.mx también ofrece información en maya y en español. El chat de WhatsApp en el número 9992-008489 en español y 9991-406622 en lengua maya ofrece un diagnóstico automatizado. El chat de la salud vía la red social de Facebook. La aplicación Meditoc para los sistemas Android y Apple. Recomendamos a la población vulnerable como adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con padecimientos como diabetes, hipertensión, sobrepeso, problemas cardíacos, VIH, cáncer o tabaquismo. Si presentan fiebre, cansancio o tos seca, acudir de inmediato al centro de salud más cercano. En esta fase de la epidemia personal del sector salud estatal aplicará pruebas para detectar coronavirus en lugares determinados y estratégicos, con el objetivo de proteger la salud de los yucatecos y preparar un retorno seguro a diversas actividades. La norma de la Federación marca que se deben realizar pruebas al 10% de los pacientes sintomáticos sospechosos y en Yucatán hemos duplicado ese porcentaje hasta un 20%. Este aumento de número de pruebas implicará, por tanto, un mayor número de casos confirmados, que se reflejará en los partes médicos durante la implementación de estos operativos. Esta mayor vigilancia epidemiológica permitirá cortar oportunamente cadenas de contagio. A continuación, el parte médico de este martes 2 de junio. Hoy se detectaron 56 nuevos contagios de coronavirus, 30 en Mérida, 6 en Buczotz, 3 en Canacín, 2 en Tixcococ, Tixpegual y Valladolid, y 1 en Junucmá, Isamal, Oshkuzcá, Progreso, Sinanché, Suma, Teco, Tikul, Timucuy, Tisimil y Humán. En total, ya son 1,933 casos positivos, 14 de los cuales son de otro país u otro estado. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 7 fallecimientos. Hombre de 64 años de edad, originario y residente de Sinanché, con antecedentes médicos de inmunosupresión y EPOC. El paciente convivía con dos contactos, los cuales hasta el momento se reportan sin síntomas. Hombre de 65 años de edad de Humán, con antecedente de hepatopatía crónica. Sus contactos hasta el momento se reportan asintomáticos. Mujer de 66 años de Mérida, con diabetes y obesidad. Se reportan asintomáticos todos sus contactos. Hombre de 75 años de Humán, con hipertensión, enfermedad cardíaca y EPOC. El paciente vivía con 5 personas, las cuales se reportan asintomáticas. Hombre de 80 años de Mérida, con diabetes. El paciente vivía con 3 contactos, los cuales hasta el momento se reportan sin síntomas. Mujer de 82 años de edad de Mérida, con antecedentes de hipertensión y EPOC. Sus contactos se reportan asintomáticos. Hombre de 85 años de Canasín, con disminución y diabetes. El paciente convivía con 7 contactos, todos ellos sin síntomas. En total, son 223 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los 1,933 casos confirmados, 1,400 ya se recuperaron. No presentan síntomas ni pueden contagiar. 161 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. 149 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. El rango de edad de los casos confirmados es de 4 meses a 94 años. Ese es el informe hasta el día de hoy, doctor. Muchas gracias, doctora. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias. Gracias.